Con Adis, te verán, Adis. Las concesas de Quindío Anturero en Buenavista, Quindío. Te voy a hacer un chequeo de seguridad, Adis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, Adis. Cuando te diga un, dos, tres. Mira, la una, las dos y las tres, corre. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!